Julio Melgar fue una de las voces más relevantes que Dios levantó para inspirar a gente de todas las razas, generaciones y culturas de toda Latinoamérica a restaurar la comunión íntima con Dios, a través de la adoración profética. Él nació el 16 de octubre de 1972 en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Melgar aceptó a Jesús como su Señor y Salvador a la edad de 10 años. Tiempo después, Melgar pasó a formar parte del equipo de Noches de Gloria, liderado por el pastor guatemalteco Cash Luna. Dios usaba a Melgar con la alabanza y adoración profética, mientras el pastor Cash oraba por los cautivos y enfermos y Dios hacía grandes milagros para su gloria. Julio no solo fue exitoso en el ministerio, sino también en el ámbito familiar. Él tuvo tres hijos, Lawson, Melanie y Maffer, con su esposa Eugenia de Melgar, quienes también continúan el legado de su padre a través del canto. Por cierto, en su funeral, los tres hijos de Melgar interpretaron sus canciones más conocidas a una sola voz. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Julio también fue conocido por ser salmista y por pertenecer al equipo de pastores fundadores de Ministerios Intimidad con Dios en Ciudad de Guatemala. Asimismo, sus amigos más cercanos aseguraban que Dios lo usaba en profecía. De hecho, eso fue lo que hizo minutos antes de morir. Tuve el privilegio de ver los últimos cinco minutos, perdón, quince minutos, consciente de este hombre. ¿Sabe qué hizo? Le profetizó a un pastor que acaba de aterrizar en Estados Unidos y que me dijo que ya estaba ahí. Le profetizó a él y a su esposa y ellos lloraban. Luego me dijo, pásame a mi cama. Lo pasamos con el pastor y lo acostamos. Y fue lo último que se supo consciente de nuestro amado Julio. Melgar alcanzó muchas vidas para Cristo en distintas partes del mundo a través de su música. Él lanzó cuatro producciones discográficas. Día de Pentecostés, Creo en Ti, Vuelve y Se Trata de Ti. Él también hizo colaboraciones musicales con salmistas como Marco Barrientos, Cristín Di Clario, la banda Miel San Marcos, Danielo Montero, Bani Muñoz, entre otros. Melgar batalló contra un cáncer en el estómago y páncreas por al menos dos años. Un proceso que unió y fortaleció a la iglesia latinoamericana como nunca antes. Julio tenía una pasión por levantar una generación de adoradores con un espíritu de sencillez y excelencia. Que no solo sirvan fielmente en su iglesia local, que también hagan brillar a Jesús en todo lugar, para que esa adoración sane la tierra y la ciudad donde viven. Pese a su muerte física, ese anhelo de Melgar se hará una realidad debido al gran legado que dejó y marcó antes, durante y después de su proceso, que se convirtió en una victoria para la iglesia y para él. Ahora disfruta del mayor milagro, ver a Dios cara a cara. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. Gracias. Gracias.